Música Si vamos a arruinar Música 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 hay un chingo de camino para hacer paris pero también hay que pedir permiso para eso para conectar estereos estereo balamo como el gen no hay gente que es el cable como en San José esa es mi artiente que esta arriba como vas a hablar es un video en eso ¿eh? ¿tambando video? si ma y que pudo van a hacer yo me tuve el palo yo me tuve el palo tenían dibujado un oso asi de peluche puesto con un árbol si si que se me pudo asistirle se me pudo asistirle si no no es eso sinto la montana ¿Qué está allá? Tiene que dar el aire a la mentira Tiene que dar el guay, 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 guay Tiene que dar el guay, 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 guay ¿Qué más de los bienes? Acá estaba había nieve acá Me gusta igual ¿Había nieve aquí? ¿Porque aquí? No, macha No, macha Jessy, ven a ver un hombre Una escalerita ¿Cómo? ¿Cómo? No se miran los putos No se miran No se miran No se miran No se miran ¿Están atarballando ustedes? ¿Cuántas? Arrimotas Va en papura Un terremoto Un balazo Vos jardines Pobre trombas Bah, ya se habían subido Donde dije yo Estaban un hueco Había Tadarito que estoy ahí Ah, esta es la rama La más grande Por eso el guardia subió Venga, al mano le gusta, se ve Donde está por eso jajaja 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 es que no tuvimos infancia por eso no le dices nada igual por eso es para que se ria usted no tuviera infancia que no tuviera pasado nada mas por pasar con la cola eh prestaame la cola bueno nos venimos a la calle mas lejos no yo no sabia que por aqui se ponia tambien como no me dices yo puse que hayan venido esta puta seco es ya mio no yo vine aqui tu manches yo que si no tengo esta no tengo esta ah el Juan esta volviendo la barriga del Juan no le no le ayudo jajaja 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 con la cola Juan no mas se enrosca la cola ahi esta aqui estamos para pisar jajaja 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 cabalito ni mas ni menos jajaja ya tengo hambre jajaja 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 ajaja jajaja jajaja prochema ¿Dónde se ve más cerca? ¿Dónde está? ¿Otra ote, oto? No hay... ¡Adiós! ¡Están! ¡Ya se ve más cerca! ¡Se ve más cerca! ¡Ah! ¡Otra ote! ¡Otra ote! ¡¿Puede, no te pucar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a salir igual? No, está bien la vez Ya le das a ti ya está No, Dios Ya me voy a dejar No creo que te tengo que empujar la cabeza Ahí está a sentar Te voy a dejar empujar No, Dios Si puede tener que estar agarrado 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 El chido es caminar encima de él. Esta muy amable.